Mis amigos de 360 grados, nos encontramos con el grupo Star, que hoy nos están presentando su nuevo material inédito y dos canciones inéditas en este disco que van a presentar. Sí, en sí ya habíamos presentado nuestros dos temas inéditos y la gente como que quedó un poquito que, ¿qué faltó? Nosotros queríamos escuchar de repente lo que también nosotros hacemos en vivo. Así que este disco es justamente para todos ellos, estamos plasmando lo que hacemos en escenario. Así que gracias a Dios y a todo el equipo de Stars también que hemos podido realizar de una manera continua. Nos metimos cinco horas en el estudio para poder tener este material y no contentísimos con el producto y esperemos que para toda la gente que tanto nos los pedía, que llene sus expectativas porque esto va con mucho cariño de nosotros para ellos. Son 22 temas que hay, son 22 canciones. Tienen para bailar desde cumbia hasta reggaetón de los 90, hasta funky de repente, brasilero que suena ahorita sea. Es un disco que lo van a poner y no van a parar de bailar hasta que acabe. Star siempre con lo mejor para todos. La invitación de parte de todos ustedes al estilo que solo ustedes saben hacer, por favor. Ok, este es el disco totalmente en vivo de Stars. Ya lo puede conseguir por todas las plataformas musicales y también en todas las tiendas en los mercados. Star de Bolivia para el mundo entero. Star de Bolivia para el mundo entero.